Lentejas para comer hoy y mañana. Para las lentejas de hoy, incorpora los ajos, el tomate, las zanahorias, las lentejas, el tallo de la cebolleta y lo verde del puerro en una olla con agua. Adereza con una pizca de comino, sal y aceite de oliva. Cierra la tapa y cocina durante 10 minutos. Retira las verduras y tritúralas. Añade los guisantes y las verduras trituradas a las lentejas. Cocina durante unos 15 minutos más. Sírvelas con un chorrito de aceite de oliva y vinagre, aderezadas. Para las lentejas de mañana, cuece la coliflor y fríe las rodajas de pan. Pica la cebolleta, un poco de puerro y sofríelos brevemente. Agrega la coliflor, adereza con un chorro de vinagre y tritura el conjunto. Riega con un chorrito de aceite de oliva. Corta el resto del puerro en cilindros y ásalos en la plancha. Tritura las lentejas, sírvelas junto con el puré de coliflor, los costrones de pan y el puerro. Decora con unas hojas de perejil y aliña con unas gotas de aceite de oliva y vinagre, que siempre le viene bien. Por último, para aprovecharlas en ensalada, pela la remolacha y rayala. Y mézclala con las lentejas. Pica la cebolla y agrégala al conjunto con perejil picado. Aliña con aceite de oliva, sal y vinagre de jerez. Termina con unas hojitas de remolacha. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Con las lentejas aprovechamos a Tuti Jorobi. Y aquí me estoy haciendo, fijaros, con la remolacha y las lentejas, un pinchito. Un pinchito para brindar con vosotros. Qué ricas son las lentejas, pero qué maravilla poder aprovechar con las lentejas. Que antes se hacía mucho, ahora no sé si tanto, pero antes se hacía mucho. ¿Qué hay para comer? Lentejas. Y después, a la noche, puré de lentejas. Y mañana ensalada de lentejas. ¡Oh, qué pasa con las lentejas! Pero en fin, son buenas ideas. Probadlo, que funciona súper bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!